Este jueves será proclamado el nuevo rey de España, Felipe VI, que sucede en este caso a su padre, Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I, luego de 39 años de reinado. Él fue coronado tras el deceso del general Francisco Franco en 1975 y le ocupó sin lugar a dudas ocupar un papel central en lo que fue la transición de España a la democracia primero, luego también la incorporación de España a lo que eran las comunidades económicas europeas, que significó sin lugar a dudas para ese país un salto cualitativo en su desarrollo. Implicado por una serie de desgastes y de escándalos que salpicaron al rey Juan Carlos, este decidió abdicar y bueno, muy rápidamente luego un proceso constitucional de aprobación de su abdicación por ley en el Congreso de los Diputados y luego en el Senado se produce este cambio, este relevo en la monarquía. Desde luego hay mucho para debatir acerca de si España debiera o no tener este régimen de gobierno, pero así lo ha dispuesto su constitución y entonces así se produce esta sucesión dentro de un marco constitucional de lo que es una monarquía parlamentaria con un presidente del gobierno, en este caso Mariano Rajoy, un conservador que mañana estará presente en los actos de proclamación de Felipe VI. Comienza entonces un nuevo proceso en la vida política de España con desde luego interrogantes, pero sin lugar a dudas ese clima de estabilidad y de unidad que muchos creen en los regímenes monárquicos que tiene este tipo de gobierno. Y bueno, en este caso Mariano, será alentador seguramente para España. En relación a lo que es la vinculación entre España y América Latina y más puntualmente Paraguay, hay que recordar que es desde luego una relación con raíces profundamente históricas y culturales. Y bueno, en nuestro país, durante el reinado de Juan Carlos I de Borbón, ha tenido una relación muy intensa con España. Por ejemplo, habría que recordar en primer lugar la histórica visita que don Juan Carlos hizo al Paraguay en octubre de 1990, que significó desde luego un respaldo para la entonces naciente democracia paraguaya, en aquel entonces gobernaba el país el general Andrés Rodríguez. Vino entonces el rey con la reina, luego eso produjo una ingente cooperación de España en muchos ámbitos y también un intercambio político y sobre todo económico y comercial muy fluido. Muchos estiman en el ámbito de las relaciones internacionales que de alguna forma España constituye la puerta de entrada de Paraguay a lo que es la Unión Europea. Luego el rey vino en otras ocasiones, también vino por ejemplo durante el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos, vino la reina Sofía por su lado. Y en relación con el actual rey, hay que recordar que él también tiene una relación muy fluida con América Latina, también con Paraguay. Él estuvo presente en la asunción de al menos cuatro presidentes paraguayos, por ejemplo fue así con Raúl Cubas, también luego con Nicanor Duarte Frutos, con Fernando Lugo. Y el año pasado en agosto fue la última vez que estuvo aquí el príncipe de Asturias con motivo de la transmisión del mando del presidente Horacio Cartes. Así que sin lugar a dudas es un hombre que conoce cabalmente la realidad de esta región latinoamericana y también del Paraguay. Lo que cabe esperar, desde luego tiene más relación con el gobierno, pero es importante tener un diálogo fluido, intenso, con quien es el jefe de Estado. A partir de este jueves, Felipe VI será el nuevo jefe de Estado de España y por lo tanto esta relación con Paraguay y estos antecedentes que él maneja son muy importantes, a fin de lograr que esa relación política tenga cada vez mayor sustento económico y comercial y sobre todo que, ya sabemos, comiencen a tener presencia aún más significativa en Paraguay las inversiones españolas. No hay que olvidar que en estos últimos años también hay una mayor presencia de paraguayos en España, hubo una migración hacia allá muy importante en los últimos diez años y bueno, ese también constituye un puente humano muy importante que además aporta recursos para el crecimiento económico del Paraguay. Así que, como se ve, la relación paraguayo-española es muy intensa y es de esperar que también durante el reinado de Felipe VI siga teniendo esas características para el beneficio compartido de ambas naciones.